¿Qué cambiaría la gloria y mi riqueza? Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Ay, ay, pichando y dando palos como Tani Soy friendly, el amigo en el peño de todas las canis Lamborghini en perro, el bugatti en Miami Campeón con también hermanos a los Yanni Domingo está franquico, tú no vas al Tani Tú no vas al Tani, las estrellas brillan de noche Y se esconden de día Todos hablan de mí, sin saber mi biografía En la vida todo se paga, nada se fía Mientras tanto ya lo sigo, Ruli, después de cenar en Sofía Hoy le meto a otra, confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es esto que siento No me da nada